La Rioja Capital también es ecológica. Durante dos semanas la iniciativa de la Consejería de Agricultura de La Rioja para promocionar los productos agroalimentarios se centró en dar a conocer y divulgar los beneficios de la agricultura ecológica. Para ello contó con un colaborador de excepción, el cocinero Darío Barrio, que fue el encargado de abrir el programa de actividades con una demostración práctica. En un marco incomparable como el mercado de San Blas de Logroño, Barrio elaboró ante un numeroso público un menú a base de productos ecológicos riojanos. Además, el conocido cocinero se confesó un devoto de este tipo de alimentos. Lo que queremos potenciar un poquito es el consumo del producto ecológico. ¿Qué es el producto ecológico? No deja de ser un producto que en apariencia no tiene ninguna diferencia. Me han preguntado, oye, ¿y cómo se cocina el producto ecológico? Hay gente como, oye, que yo estoy acostumbrado a cocinar, yo sé guisar, pero lo de toda la vida, a mí cosas modernas y raras no sé. Pero no, un tomate es un tomate y una carrillera es una carrillera. Lo que te da la producción ecológica es una garantía. Tiene un sello, un sello de producto ecológico y lo que ha pasado es una serie de de pasos, de autorías y tal, como para garantizar ese sello. La Rioja Capital Eco también buscó la complicidad del público infantil. Los más pequeños fueron los protagonistas de diferentes talleres que se desarrollaron existieron en la elaboración de distintos platos a base de productos ecológicos de La Rioja. Los aprendices de cocinero lo pasaron en grande preparando magdalenas y brochetas con frutas ecológicas. En paralelo, durante las dos semanas de duración de La Rioja Capital Eco, se sucedieron otras actividades promocionales de los productos ecológicos riojanos. El túnel del vino acercó al público los vinos ecológicos de 10 bodegas riojanas. El objetivo no era otro que dar a conocer un tipo de vinos cada vez más presentes en las bodegas riojanas y con una demanda creciente dentro y fuera de nuestras fronteras. Para conocer y valorar los productos ecológicos, nada mejor que una actividad práctica que complemente la información teórica. Con este fin, se desarrollaron varias catas de productos ecológicos en las que participó un numeroso público. En concreto, se llevaron a cabo catas de carne de ternera con setas, de ensalada y de vino, a través de las cuales los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y saborear algunos de los productos ecológicos que se cultivan en La Rioja. El fin de fiesta de La Rioja Capital Eco tuvo lugar en un marco emblemático como la Plaza del Mercado de Logroño. Allí, durante la mañana del 3 de julio, se desarrollaron de forma simultánea un mercado de productos ecológicos y la degustación de un menú ecológico. En el caso del mercado, se pudieron adquirir productos con el sello de agricultura ecológica tan variados como frutas, café, dulces, germinados, vino o embutidos. En cuanto a la degustación, la peña rondalosa fue la encargada de elaborar las típicas patatas a la riojana y una macedonia de frutas, por supuesto, a base de productos ecológicos. En definitiva, La Rioja Capital Eco cumplió con notas su objetivo de acercar a los riojanos la realidad sobre un tipo de producción, la ecológica, que cada vez tiene mayor peso específico en la agricultura riojana.